You don't love her, stop lying with those words That's the fire, she's got it on my nerves Tú me encantas y se nota, ah-ah Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hermano, ¿cuál es la última letra del abecedario? La Z No, es la O, si no sería abecedarios Que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda Yeah, you're looking at the truth, the money never lies, no I'm the one, yeah I'm the one early morning in the dark, know you wanna ride now I'm the one, yeah I'm the one, yeah And you're sick of all those other remits Where you think you're going, baby? Hey, I just met you And this is crazy But here's my number So call me, maybe It's hard to look right It's your baby Sí, señorita ¿Qué es eso? ¿Qué, señorita directora? Lo que te cuelga tras las orejas ¿Qué? ¿Mis trencitas? ¿Eres africana, Amanda? No, señorita directora Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto, se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo hacía mo Como en las camas no mataba mo Why me crank it? Why me? Why me crank that soldier boy, that's Superman, that's Now why me? Crank that soldier boy Crank that soldier boy Crank that soldier boy Crank that soldier boy Why me lean and what? Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Baby, there's nothing holding me back You take me places that tear up my reputation Manipulate my decisions Baby, there's nothing holding me back El ritmo te lleva a mover la cabeza Gracias.